¡Fácil! Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Canta, Rafael! ¡Canta siempre! ¡Canta, Rafael! ¡Canta, Rafael! Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca Será, será esta noche ideal o será que ya nunca se olvida Podré reír y cantar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Canta, Rafael! 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 Me he movido un poquito Me he movido un poquito